Música Música Miro tus ojos que me hacen sonreír y en ese instante solo sueño con besar tus labios cuando me abrazas yo me siento estremecer y me fascina la belleza de tus manos pero luego retrocedes y te alejas con angustia y con recelo en el pasado alguien te hizo mucho daño y hoy sigues aún sufriendo ven sin miedo amor abrájame y siente mi cielo solo quiero acariciar tu piel decirte te quiero solo quiero acariciar tu piel y decirte mientras duermes no sé muy bien cómo han llegado a florecer los sentimientos tan profundos que por ti albergo déjame darte la ternura y comprensión que por las noches apaciguo en tus desvelos no te vayas solo quédate a mi lado dormidita en mi regazo que las heridas de algún viejo desengaño pronto se irán cerrando ven sin miedo amor abrázame y siente mi cielo solo quiero acariciar tu piel decirte te quiero solo quiero acariciar tu piel y decirte mientras duermes ven sin miedo amor abrázame y siente mi cielo solo quiero acariciar tu piel solo quiero acariciar tu piel decirte te quiero ven sin miedo amor abrázame y siente mi cielo solo quiero acariciar tu piel solo quiero acariciar tu piel decirte te quiero solo quiero acariciar tu piel y decirte mientras duermes sin ti me muero sin ti me muero sin ti me muero sin ti me muero stan